con el papá de los niños, esa historia no se ha terminado. Es que me intriga ver el final que le dan a la película, me intriga bastante ver esta película, porque se especuló mucho de que lo hayan encontrado los unos, de que estaban guardados, de que sí aparecieron, de que Wilson se perdió, Wilson era el perrito, ahí aparece otro Wilson diferente. Pero sí es como parte de nuestra realidad colombiana, que la vimos hace muy poco, y sí, me impresiona mucho la imagen, muy bonita, y en muy poco tiempo bien lograda esta película. Sí, incluso se consiguieron un avión igual, un Cessna 206, que era en el que iban ellos, se consiguieron el avión igualito, es muy bien hecha la producción de esta película, y vale la pena ir a verla en la magia del cine.